Los problemas operativos y laborales, las insolvencias y los cierres de empresas originados por la crisis sanitaria que estamos viviendo, lleva aparejado un incremento de la litigiosidad tanto contra las personas físicas como contra las jurídicas. Los conocidos como seguros de directivos protegen el patrimonio de los ejecutivos, pero en estas últimas semanas las aseguradoras están encareciendo las renovaciones anuales hasta en un 200%. También añaden mayores restricciones o las llegan a cancelar en los casos más extremos. Este tipo de pólizas llevan en el mercado más de 25 años y se calcula que más de dos tercios de pymes y casi todas las medianas o grandes empresas los tienen contratados para la cúpula directiva y para el Consejo de Administración. El volumen de primas anuales alcanzó los 215 millones de euros en 2018. Con la situación actual generada por la crisis del COVID-19, es difícil conseguir renovar estos contratos por debajo del 20% de incremento y en ocasiones se llegan a producir aumentos de más del 200%. El incremento depende del sector de actividad, de su situación frente a la pandemia y de su capacidad de recuperarse a corto plazo. Las restricciones son más severas para los sectores donde reina mayor incertidumbre, como ocio y turismo, hostelería o transporte. Gracias. 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 Gracias.